Se impuso el Atlético de Madrid por tres goles a uno, plantó batalla el equipo de Mendy Libar en el Calderón. El equipo del Cholo que llegaba a este partido tras dos derrotas y dos empates. Con muchas bajas para el encuentro ante el equipo armero. Aquí va a aparecer Correa, su disparo alto. Las bajas de Borja Bastón en el Eibar, la cláusula del miedo, y de Juan Fran Filipe, Luis Godín y Savic en el Atlético de Madrid. Primera oportunidad la del argentino Correa, su disparo se fue alto. Y ahí el error de Saúl toca a Sergi Enric para Keiko que bate de esta forma a Jano Black. No celebra el gol porque se hizo daño el extremo. Y por su pasado en el Atlético de Madrid, fue formado en las categorías inferiores del equipo colchonero. El error de Saúl, hoy jugaba de central, no es su posición natural. Aprovecha a Sergi Enric y asiste a Keiko. Primer aviso del Atlético de Madrid. Correa, riesgo a córner. A balón parado. Un partido muy trabado el Atlético de Madrid, intentó desatascarlo. Ahí como va a llegar Correa. Y riesgo salvando. Pero no pudo hacer nada en esta acción. Entra con todo Jiménez, que remata ahí el balón con el alma. Introduce el balón y su propio cuerpo en el interior de la portería, anticipando ahí. Ni lo ve riesgo. Que se come la acción. Y en esta otra, Saúl, que había errado en el gol del Eibar, lograba el 2-1. Llega a tocar riesgo, pero no salva. Ahí lo podéis comprobar. Y ya con Fernando Torres en el terreno de juego. Ambicioso el niño. Su disparo fuera. Iba a marcar el gol número 100 defendiendo la camiseta del Atlético de Madrid. Por fin. Un anticipo de ese disparo. Ahí el balón le va a llegar a Vieto. Atentos al gol número 100 de Fernando Torres. Ahí enloqueciendo la parroquia colchonera. Y el grito de aleluya del Cholo Sibéone. Se cerraba el partido y gol número 100 para Fernando Torres. Repetición de la acción. La asistencia es de Luciano Vieto. Otra imagen más. Y ahí la camiseta conmemorativa. Que va a entregar Fernando Torres a Manolo Priñas. El responsable de la escuela de fútbol del Atlético de Madrid. 3 a 1 el resultado final. Ahí la entrega de la camiseta sobre Manolo Priñas. De la escuela de fútbol del Atlético de Madrid.